¡Bijamask! ¡Espera! ¡Saltogatuno! ¡Sí! ¡Ya te tengo, Romeo! ¡Buhita! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has hecho tú? Por ti, se acaba de escapar Romeo. Se ha escapado por irte volando sola toda enfadada. Eso por haberme asustado en el museo. ¡Vaya por Dios! ¡Los famosos Pijamask! ¡Peleándose como gatos rabiosos y búhos! ¡Supersalto Gatuno! ¡El increíble Gatuno agarra la terrible cola demoledora del dinosaurio! ¡Toma coletazos, gato miedica! ¡Oh! ¡Más vale que haga algo! ¡Superalas de búho! ¡Oye! ¡¡Mando a distancia! ¡Gecko! ¡¡Oohh! ¡Mando a distancia是啊 P, cœur! ¡Superventosa de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Oh, qué complicado! ¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Bien! ¡Un paseíto en dinosaurio al estilo de Gecko! ¡Muy lagarto bobo! ¡Bájame de aquí! ¡Iniciando aterrizaje! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, Pijamask! ¡Aquí no hay nada tan bonito como la figura de la luna! ¡Seguid buscando, Polillas! ¿Y no puedes darle lo que quiere, Buita? ¡No! ¡El búho para regalar es mío! ¡Vale! ¡Pues vamos a probar esto! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Vamos, Polillas! ¡No tenemos todo el...! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Todas las puertas están cerradas, Lunática! ¡Estás atrapada! ¡Venga ya! ¡Lunatoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No podemos hacer como si se lo hubieras regalado? Ya me lo imaginaba. ¡Ahí va! Parece que Lunática ya no quiere nada de esto. No sé por qué a nadie le gusta este gato. Vamos a llevarlo todo a la clase. ¡Para que todos vuelvan a estar contentos! ¡Menos yo! ¡Mi búho para regalar no está! Así que voy a tener que entrar a buscarlo. ¡Oh! Hay una especie de campo de fuerza. Vais a tener que ayudarme a recuperarlo. ¿Seguro que no quieres regalarlo? Es Lunática quien me lo ha robado. Ella no se merece tenerlo. Vale. Tú consigue que salga. Yo voy a ver si puedo entrar aquí a la fuerza. ¡Eh, Lunática! No me molestes mientras adoro mi bella figura de la luna. Es una figura de un búho. ¡Y la has robado! No. Estoy segura de que me la regalaste. ¡Sí, claro! ¡Es mía! Pero a mí me pega más. Así que yo debería tenerla. ¡Vamos! ¡Di que es mía! ¡Dia! ¿Dónde está? Tengo que haberlo perdido en algún sitio. ¡Te pillé! ¡Se lo llevaba en el bolsillo! ¡Romeo, ¿qué has hecho con mis amigos? Están aquí. Pero ahora trabajan para mí. ¿Qué? ¡Buhita Gecko! ¡Alejaos de Romeo! Negativo. Ahora solo obedecemos a Romeo. Aquí pasa algo muy raro. ¡Garuno! ¡Eh! ¡Aquí no hay nada que ver! ¿Ah, no? Pues yo prefiero desvelar este misterio. ¡Bolas de pelo! ¿Qué? ¡Grek! ¡Amaya! ¡Nos cogió cuando estábamos jugando en la calle! ¡Sin sus superpoderes! ¡Fue muy fácil! Pero si estáis en esas jaulas, ¿quiénes son estos? ¡No te acerques a ellos, Gatuno! ¡Espera! En la pantalla ponía robots. ¡Estos no son Gecko y Buhita! ¡Ay! No, pero creías que eran ellos. Cuando en realidad son solo mis increíbles copias robóticas. Y si no fuera porque he perdido mi placa, ¡ahora tú serías otra! ¿Una placa de circuito impreso como esta? ¡Tú tienes mi placa! ¡Pero no te hagas ilusiones, mini-minino! Pronto mi Robbuita y mi Robgecko te meterán en otra jaula. ¡Entonces dominaré el mundo y no podréis conmigo! ¡Gatuno, si nos sacas de aquí te ayudaremos! ¡Ahora no tenéis poderes! Tranquilos, os traeré vuestros pijamas. ¿Estás buscando esto, Bobuno? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vuestros pijamas son míos! ¡Y vosotros también! ¡Ay! 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 ¿Los robots tienen los mismos poderes que Buhita y Gecko? ¡Qué va! ¡Mucho mejores! ¡Observa y verás! ¡Ay! ¡Poderes extra que eso no vale! ¡Te lo advertí! Tardé años en fabricar el superordenador que los mueve. ¡Pero ahora mis robots son imparables! ¡Y yo también! ¡Ja, ja, 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 ja! En fin, pijamas, toca llevar esas mariposas a casa. ¡Por las buenas! ¡Hola, mariposas! ¿Queréis volar conmigo? ¡Pues seguidme por aquí! ¿Os gustan mis colores, mariposas? ¡Venid! ¡Que os va a divertir! ¿Cómo? ¿Así es como os gusta? ¿Por las bueninas? ¡Así es, Lunática! Y ahora lo voy a intentar yo. Siento muchísimo lo de antes, mariposas, pero os he traído todas las flores que he encontrado. ¡Tomad! ¡Venid, por favor! ¡Eso es! ¡Genial, lindas mariposas! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Mi luna imán se ha atascado! ¡Ah! ¡Esperad, mariposas! ¡No os vayáis con ellos! ¡Polillas! ¿Dónde estáis, polillas? ¡No, no, no! ¿A qué esperáis bobas? ¡Seguidlos! ¡Que los chiquéis! ¡Inútiles cerebros de polilla! ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy! Hola, polillas. ¿Vosotras también venís con nosotros? Pues nosotros, encantados. Sí, os prometo que os trataré bien. ¡No, no, 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 no! ¡Me he quedado sin ayudantes! ¡No hay derecho a esto! Mirad, me está dando un poco de penita lurántica. ¡Lo siento, polillas! ¡No volveré a sustituiros nunca! ¡Os quedaréis conmigo, ¿verdad? ¡Ojos de búho! ¡Ah! ¡Aquí está! Y como primera en verla, gano yo. Pero yo la oí primero, gano yo. Venga, por todos los reptiles, los dos la habéis localizado. Es un empate. Nada de empates, tenemos que competir. Ya sé, el que llegue primero allí arriba gana. ¿Os parece bien echar carreras justo ahora? Gecko tiene razón. Y además es tontería, con mi supervelocidad gatuna te ganaría. ¿Qué te crees tú eso? Mis superalas de búho son mucho más rápidas. Te ganaría sin pestañear. ¿Qué? Ni en tus mejores sueños. Prepárate para verme ganar otra vez. ¡Supervelocidad de búho! ¡Veloz como una pantera! Gatuno corre hacia el tejado y... ¡Vence a Buita por un bigote de gato! Ni hablar, yo he llegado antes. Más quisieras. Da igual quién haya ganado. Debemos averiguar lo que trama Lunática. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Lunática tiene el silbato! Polillas divididos en dos. Preparadas, listas. Polillas en formación ya. ¡Más rápido! Aquí no admito a ninguna fracasada. Pronto todos los juguetes de la juguetería serán míos. ¡El equipo que traiga el juguete más grande gana! Primero el equipo uno. ¡Magnífico! ¡Ladronzuelas con alas! Pero, ¿os vais a dejar ganar, equipo dos? Por todas las serpientes. Lunática y sus polillas dejarán la ciudad sin juguetes. Si le quitamos el silbato, los equipos de polillas se mezclarían entre sí. ¡Millaleros! Yo hago la risa diabólica. ¡Muchas gracias, Bobuno! Me has ayudado a pintar mi carroza ninja. Ya está casi todo listo para mi gran desfile. ¡Y lo voy a encabezar con tu tambor! ¡Ninhaleros, en marcha! Gatuno, ¿estás bien? Sí, pero Ninja Nocturno sigue teniendo mi tambor. Gatuno, no te hace falta tu tambor. Guíalos sin él. No sé yo. Te cuento el plan. Con mis superalas, aparto a los ninhalinos de los banderines y las carrozas. Y yo los atrapo en esta caja mientras tú coges todas las brochas. Luego te marcas un ritmo para que los ninhalinos te sigan. ¿Trato hecho, Gatuno? ¡Trato hecho, pijamás! ¡Súper velocidad, Gatuno! ¡Ciento de alas de modos! ¡A por las brochas! ¡Listo, Gatuno! ¡Ya voy! ¡Pero mi tambor! ¡Vamos, Gatuno! ¡Sí! No, esperad. Antes cogeré mi tambor. ¡Ahora, Gatuno! ¡Gatuno! ¡Devuélveme mi tambor! ¡Ah, Gatuno, Bobuno! Como lo único que te importa es tu tambor, te has olvidado de tus mejores amigos. ¿Dónde? ¡Tacha! ¡Gatuno! ¡Por fin tengo ya la decoración perfecta para mis carrozas ninja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo he estropeado todo por intentar recuperar mi tambor. No te hace falta. Cierto, puedes guiar el desfile sin él. Yo creo que no. Puedes dar palmas y pisotones. ¡Es verdad! Incluso sin mi tambor, yo puedo guiaros mejor que él. ¡Pues vamos allá, Gatuno! ¡Me toca ser un héroe! ¡Vamos a arreglar este desfile! ¡Hala! ¡Esta sala me encanta! ¡Pues, que siga el espectáculo! ¡A ver! Yo ato los instrumentos a un extremo de esta cuerda. Y Buita te lleva volando hasta el techo el otro extremo. ¡Camaleones! Y yo tiro de ellos con mi superventoja de lagarto. ¡Estrella! ¡La gran estrella del pop! No me cabe en la cabeza que se crea una estrella del pop. Nosotros sí que vamos a dar mañana un concierto genial. ¿Nosotros? ¿Un concierto genial? ¿Los instrumentos están atados? Creo que sí. Le paso la cuerda a Gecko. ¡Chitón! ¡Dejad de enredar y preparaos para mi impresionante final! ¡Lo siento muchísimo! Pensaba otra vez en el concierto de mañana y he atado mal la cuerda. ¡La gran estrella del pop! Como siga cantando, va a estallar el cristal de techo y todas las ventanas de la ciudad. Y está tan contento que no va a parar de cantar. Voy a dejar de preocuparme por tocar delante de todos. ¡Y voy a elegir un instrumento! ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Ay! ¡Todos me están mirando! ¡Oh! ¡Oye! ¡No suena nada mal! De su equipo el líder es tan rápido que ni lo ves Sus saltos te alucinarán, tan valiente un gato no hallarás Siempre con sus socios va, y si hay problemas ahí está Fija más con energía, te a la noche para arreglar el día ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Oído gatuno! ¡Súper salto gato! ¡Gatuna! ¡Gatuna! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Gatuna! ¡Súper salto gatuno! ¡Gatuna! ¡Tan valiente un gato no hallarás! ¡Gatuna! ¡Súpero oído gatuno! ¡Gatuna! ¡Súper pies gatunos! ¡Gatuna! 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 ¡Bienvenidos al mejor programa de ninjas de la tele! ¡Estáis a punto de ver algo increíble! ¡Se acabó la función, ninja nocturno! ¡Entrega la espada! Sí, claro, gatito. Mientras esté en mi poder, los pijabás. No tenéis nada que hacer. No desenfundes la espada, Ninja Nocturno. Solo el maestro Funk puede hacerlo. No, relájate, gatuno. ¡Eh, ninjalinos! ¿Cómo es que no os dejan jugar con la espada? Quizás no se la merezcan. Es demasiado bonita para ellos, ¿no, Ninja Nocturno? ¿Qué? No, no es eso. Es que yo la manejo muchísimo mejor que vosotros. ¡No! ¡Tarán! ¡Quietos! ¡Ya basta! ¡Quieta! ¡No! ¡Es para! ¡No les grabes a ellos! ¡Yo soy la estrella del programa! ¡C! ¡Hazte quejaros! ¡Estoy muy enfadado con vosotros, ninjalinos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Pijabás! ¡Gritad viva! ¡Porque sin levadarnos, arreglamos el día! ¡A ver si ponen el programa del maestro Funk! ¡Bienvenidos, fans del maestro Funk! ¡Y muchas gracias a quien me haya devuelto mi espada! ¡Sí! ¡Fuera quien fuera! ¡Ya! 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 ¡Uy! Todavía no dominas bien ese ataque. Pero no te enfades. ¡Sí! No hace falta enfadarse cuando algo no sale bien. ¡Tranquis! ¡Lo seguiré intentando hasta que me salga! ¡Ya! ¡Yo puedo! ¡O puede que no! ¡Socorro! ¡Gatuno! ¡Hola! ¿Dónde aprendiste a volar así? Yo no hubiera podido hacer eso. ¡Eres alucinante! ¡Gracias! Supongo que hoy me he puesto muy tonto con lo de volar. Lo siento mucho. No pasa nada, Gatuno. ¡Luna Tabla! ¡Ay, mi querida Luna Tabla! ¡Me alegro de recuperarte! ¡Me toca ser un héroe! Y con tus técnicas de vuelo, frenaremos ese globo y salvaremos a Gekko. ¡Gracias! ¡Pero lo haremos juntos! ¡Súper velocidad, Gatuno! ¡Alas de búho! ¡Aparta, Lunática! ¡Tengo que salvar a Gekko! ¡Veja a ver! ¡Viento de alas de búho! ¡Gekko! ¡Gekko es míos! ¡Ahora sí que la he armado! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Mi globo lunar! ¡Cómo se para este chiste! ¡Gekko es mío! ¡Gekko es mío! ¡Gekko es mío! ¡Gekko es mío! ¡Para ti, Gatuno! ¡Estoy aquí, Gekko! ¡Volta fuerza para poder bajarlo! ¡Ayúdame, Gekko! ¡Vale! ¡Lo intentaré! ¡Súper muscular de Gekko! ¡Guay! ¡Me toca ser un héroe y dejaros que me ayudéis también! ¡Súper velocidad, Azuna! ¡Búho! ¡Ayudarme a vencer a Romeo será más divertido como superhéroes! ¡Amaya se convierte en... ¡Búhita! ¡Grek se convierte en... ¡Gekko! ¡Los pijamás! ¡Tenemos que quitarle el superordenador a Romeo! ¡Si lo apagamos, los robots se pararán! ¡Vamos allá! ¡Ve a ayudar a los otros robots, Robgato! ¡No! ¡Oh! ¡Lavarnos, rojos! ¿Quiénes son los verdaderos Gekko y Búhita? ¡Yo soy la verdadera Búhita! ¡Yo soy el verdadero Gekko! ¡Soy yo! ¡No soy yo! ¿Y ahora qué, Bobuno? ¡No puedes distinguirlos! Tus robots tendrán superpoderes, pero no son amigos míos. ¡Búhita! ¡Gekko! ¡Cogerlas! ¡Yupi! ¡Patada Montaneta! ¡Súper remolino! ¿Ves, Romeo? Yo sé distinguir a mis amigos. ¿Listos para nuestra jugada? ¡Ya! ¡Detenedlos! ¡Hagan lo que hagan! ¡Detenedlos! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Gatuno! 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 ¡Mi superordenador! Gracias por ver el video.